En el barrio La Esperanza, el día sábado a las 8 de la mañana, también llegaron dos tipos de la alcaldía, con planillas de la alcaldía, y robaron a mi mamá, le quitaron el anillo y los aretes. Eso fue el día sábado a las 8 de la mañana. Y llamé al cuadrante y no respondieron. Puse la denuncia y tampoco. Entonces, toca mirar a ver qué vamos a hacer con esos dos personajes de la alcaldía. No sé cómo andan con planillas de la misma alcaldía y están haciendo y deshaciendo en Barranca Bermeja. Quería darle a conocer a las personas que tengan mucho cuidado, ya que a mi mamá le pasó. Llegaron dos tipos, se la encontraron en la calle, le preguntaron que si ella conocía un nombre de una señora, que se sabía dónde era esa dirección, entonces ella le dijo que no. Entonces le dijeron que era para entregar un mercado de la alcaldía. Entonces le dijeron que si ella quería salir beneficiada, que entonces le tenía que tomar unas fotos, que fueran hasta la casa de ella para tomarle las fotos. Entonces cuando ella iba, se encontraron con otra vecina y le tomaron la foto a las dos. Le dijeron quítense los anillos, los aretes y pónganlos ahí en la mesa. Y les decían, bueno, pónganse así, estiren las manos. Y se la llevaron para el patio, para el patio tomarles la foto. Y luego cuando, no, es que con este celular la foto no sale bien, pero le digo a mi compañero que traiga la cámara. Mientras se fueron a buscar la cámara, ya se llevaron los anillos y los aretes que estaban en la mesa. Que hay unos tipos que se están haciendo pasar por funcionarios de la alcaldía, están yendo a casas donde ven abuelos, donde ven personas como más frágiles para ellos robar de alguna manera. Se están haciendo parte de la alcaldía. Aquí vinieron al barrio a las 8 de la mañana y robaron a una señora, le robaron unas joyas.